Te programo un vasito de agua en el país. Te agarras dos cubitos y los pones en cada esquina. Ah, ¿sí? ¿Por qué no haces eso, güey? ¿Por qué no pones...? Puta madre, güey. ¿Por qué no haces un hueco de cuatro en Monterrey? Güey, es lo que tienes que hacer, güey. Haces un hueco de cuatro cubos y pones uno en cada esquina. No mames, güey. Y tienes... Tienes agua infinita. Déjame, le digo... No mames, Samuel, pende... Güey, lo que nos oculta el gobierno, güey. Esos vatos sí tienen la solución. No mames, güey. Ahorita va a caer el SWAT a mi casa, cabrón. ¿Por qué crees que Samuel tiene agua, pendejo? No mames. Pinche alberca, güey. Ya sé para qué sirve, no mames, güey. Sí, tienes que poner un cubito de cada lado y ya, güey. Mocos, cabrón. Ahorita me hago que también mi generador. Tienes tu generador de cobblestone también ahí, güey. No, no estoy en mi calma. A huevo, a huevo. El pinche... Oye, güey, ¿cuánto te aprendiste entonces a programar, más o menos? ¿Yo? ¿Cuánto aprendí? ¿Así chido? Como en un año. Ya. ¿Y qué proyectos has hecho, Pepardo? Bueno, pero ahorita trabajo... Yo trabajo. ¿Ya trabajas? Sí. ¿De qué? En una empresa de marketing. Me pidieron hacer chatbots. No mames, esa madre lo hago, mi perga, nomás. Lo de los chidos. ¿Neta te encargaron el servicio de las chatbots? Ajá. Como de servicio a cliente, o sea, como ese tipo de chat. Ándale. No, también para... Y otro para automatizar sus procesos de diseñadores. Güey, no mames, güey. Ya todos estamos jalando, güey. Qué rándome es esto, güey. Eso ya... Crecimos, señores. ¿Quién estás mamado, Belou? No mames, güey. Estoy mamado, pero... No tomar agua, nomás, cabrón. Una foto de Pepe aquí también. No hay fotos de Pepe. Deshidratadamente. El Pepe. El Pepe. ¿Quién es de que los psicoculturistas, antes de concursar, pasan como dos días sin tomar agua para que se seque? Simón, pues también es como el... cuando hacen el pesaje los boxeadores, güey. Los boxeadores, güey, de la... Se desidratan. Ajá, de la MMA. Pero está bien macizo eso, güey, porque los ponen a hacer cardio en pinches... ¿Cómo se llaman? ¿Los saunas? Que se ponen... Se ponen cobertores y todo el pedo y... Sí. Y este... y se encierran en sus camionetas con la calefacción al máximo, güey. Pinches vatos locos, güey. Güey, sí, está... está bien... está bien loco ese pedo, la verdad, güey. Sí... sí llega a pasar. Bueno, había visto que... o sea, sí se hace eso bien seguido, güey. Pero también como que... sí le pasa mucho que les pasa algo, güey. O sea, no mames, o sea, que se desmayan o algo así. Ah, sí, sí, sí. Entonces, sí está... ese está bien macizo todo ese pedo, güey. Bro... pro lightweight, baby. Pro lightweight. No, Pepe. Programa. Ese cabrón sí puede programar unos músculos, cabrón. Y ya, güey. Ese güey tiene... Tiene el poder de la realidad en sus manos, güey. Así es. Él es... Él es el que teje este universo. Protejo tu realidad, imbécil. Es el tejón. Es el doctor sexo. ¿Qué pedo de la otra raza, güey? De acá del Discord, qué pedo, güey. ¿Están vivos? Cada quien está en su pedo. El... el Teemo, el Daniel... ¿Quién? No mames. El niño tiene hijos. No mames, güey. Ya le tiró otra silla a un gato. No, no es cierto, güey. No, no es cierto, güey. A la verga. No mames, es que sí me la creí. Dije, este pendejo. ¿Cómo Teemo murió? Lamentablemente. No mames, electrocutó el vato. Me dio una sobredosis de... Con mucha gente. De femenina. Sobredosis de sexo. Pero el vato... Murió Pelou. Murió. Se te deshidrató. Está bajándolo. Hay otro cabrón... El pinche Denny sigue vivo. Sí. De hecho, no sé por qué no está. Déjame le llamo. El fucking Denny. Déjame sacar el cell phone. You used to call me, oh my... You used to, you used to... Escucha el nuevo álbum, cabrón, en directo. Ay, ahorita. Nada más que se lo aventó... Como que está llevándola a su género, como que... No al house, pero algo así como que más... No sé, güey. Ya lo... Tienes que experimentarlo, claro. Es una experiencia. No, a ver. Como los retiros y la mota. No, a ver. Lo voy a llamar a este pendejo. El perry. Déjale, llamo. Siento que la voz... La voz... La película de The Boss. ¿Viste vos, Leijer? No, no, me acabo. ¿Pero es de gay? Güey, yo... Yo sí la quiero ver. Sí es gay. El único gay eres tú. Yo hice la escena. Yo hoy di el beso gay. Güey, ¿cómo fuiste? No, no. No, no, no. El que enigla más. A ver, llamo cuando está. Pam, 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 pam. Discord. Me llamaron... Me llamaron loco. Me llamaron loco. Y lo que predije al fin... ¿Quién es el güey que está... El marido? El... El marido. Ya entró. El... El denop. Oh, proyecto, proyecto Momo. ¿Qué? Se reúne la pandilla Telmex. Así es, cada... Uy, reunión de... De más... De la pandilla... Pandilla Telmex. Motomix. Se reúnen los cuatro... ¿Los hombres qué? ¿Qué? Cada eclipse se reúnen las... Los cuatro causalidades. Pero, va, yo ya me latimo. Ay, güey. No. No mames. Tú quieres que me quede sin vieja, ¿verdad? ¿Qué? Ese güey roba viejas. Motomix, motomix. La pandilla Motomix. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay chiste, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que te cuente, Velo? ¿Qué pedo, güey? A ver. ¿Qué pedo, güey? Pasaron cosas. Digo, güey. Me doy cuenta y no me doy cuenta. ¿Te perdiste un chingo de cosas, güey? ¿Qué hace que contarte, cabrón? No mames, güey. Pues es que, mira. Ya ahorita, güey. Ey, qué pedo de no... ¿Quién es el que trabaja en los licuados? Este... El que sale en iCarly, ¿no? El morenito. No, pendejo. No, pendejo. Este imbécil. ¿Cómo se llama? ¿Calceto, o no? No, calceto era el de las calcetas. Inves, güey. Hay un cabrón aquí que trabajaba vendiendo licuados a mí nomás en pendejo, güey. Y tenía una... No mames. Hace dos años, pendejo. Ubícate. No mames, güey. ¿Ya dejaste morir tu imperio? Licuacheras. Ahora son puras licuacheras. No, no mames. ¿Tú haces licuacheras? Poros guapolo combos. No puede estar el... ¿Qué? O sea, nada más es un podcast. ¿Qué? O sea, tu stream de... No, güey. Nada más entré y estábamos cotorreando y como no quería poner mi cámara. Y tú estábamos cotorreando, güey. Sí, ya dije, nada más chingue su madre, vayó podcast. No más que es de cover, güey. Son 200. Ese... Ese collage lo acabas de hacer ahorita. Sí, güey. Qué huevo. Qué bajón. A la guamita. Ojo. Está de huevos, ¿no? Sí. Esa es la morra que... Esa es la morra que se cree Dios, ¿no? Es la morra que tiene un IQ superior a la media, güey. No mames, güey. Creo que sí, güey. Todos somos Jesús. Sí. Yo soy mi propio Dios. Oye, güey. A ver, entonces, ¿qué pedo, güey? Ya, que... El chisme, güey. Qué verga, güey. A ver, ¿qué quieres saber, güey? Te la... Te la pongo así, te la... Te la dejo ir entera. Ah, lo de Marta. Simón, güey. Uy, uy, uy. A ver. ¿A qué vi? Pues, ¿qué quieres saber, güey? No sé, güey. Salseo, youtuber. Bombazo. Bombazo informativo. ¡Salseo! O sea, como... ¿Cuánto tiempo? A la verga. Seguro están matando a los narcos. Están matando a los narcos. Pues, güey. Hace como... Cuatro o cinco meses terminamos. ¡Verga, güey! ¿Ya tiene cinco meses? Más o menos. Cuatro o cinco meses. Verga, güey. Pero... Ahí sí se puede saber qué pedo, güey. Por Timo. Todo fue culpa de Timo, güey. Nada que ver con ese cabrón. Este... Pues, güey, sencillamente, güey. No fue... Deja que lo cuente este vato, güey. No fue culpa de... De ninguno de los dos, güey. Este... Nos conocimos muy chiquitos. Ya. Nos conocimos que, güey, ella tenía 15. Yo tenía como 17, 18 años más o menos, güey. No, mentira. Ella tenía... Es dos años menor que yo, güey. Entonces, si yo tenía 16, 17... 18 más o menos. Pues, ahí te encargo la tarea, güey, ¿no? De hacer las... Las sumas y las... Es que no mames, güey. A mí me tocó... Ajá. De unos 12, de unos 13, ¿no? De unos 12. No, sí, la conocí como... Ella tenía unos 16, güey. Ajá. Más o menos. Pero, güey, es que no mames. A mí me tocó el éxodo de ese pedo, güey. O sea... Yo... Digo, igual ya... Igual ya lo puedo... Ya lo puedo... ¿Cómo se llama? No contar porque equido. O sea, fue algo equido, güey. Pero yo me acuerdo que ella me preguntaba... Tipo de que... Oye, ¿cómo le hago con este güey? No sé, pendejadas así, güey. O sea, me tocó ver el éxodo como de ese pedo, güey. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo te habló? No, ¿hace qué? ¿Qué preguntaste? ¿Hace cuánto tiempo ella te habló? No, no mames, güey. No, o sea, te hablo de los inicios, güey. No, o sea, yo con Marta, güey. No mames, yo en realidad fuera del discos nunca hablé, güey. La neta. Ok. Bueno, güey. El asunto es que empezamos ya muy chiquitos, güey. La conocí más o menos a esa edad y más o menos a los... ¿Qué, güey? Veinte años, Dios mío. Veintiuno empezamos a ser novios. Entonces, obviamente, pues como la conocí, era muy diferente como es ahorita, güey. Y cuando empezamos a ser novios, yo soy muy diferente como yo era ahorita, güey. Y lo que me parecía chido en ese momento, no es lo mismo que me parece chido en este momento, ¿no? Claro. Y los dos cambiamos, empezamos a ir en direcciones diferentes. No nos acoplamos el uno al otro. Más específicamente, ella a mí. Y este... Y volvió a ver, güey, así. Ya. Ahí quedó. Ya. Pero pues como quieres, como me lo dices, o sea, lo chido es que no... O sea, no terminaron mal, pues. No, o sea... Como tú lo dijiste, güey. O sea, a lo mejor ella piensa que yo estoy molesto con ella por alguna razón. Pero la verdad es que no, güey. Porque, o sea, terminamos y este... No le hablé y no le he vuelto a hablar. No creo que esté molesto ni nada, güey. Simplemente porque no... No creo que sea sano, ¿no? Sí, exactamente. Y este... Y ella me ha mantenido ese perfil. Porque la otra vez como que nos separamos un rato, güey. Y empecé a hablar con ella casi que cuando nos separamos. Y causó muchas confusiones, güey. Empecé a sentir ese feo, lastimar uno al otro. Y mejor, pues esta vez ya preferí separar las cosas. Y ya está, güey. ¿Y en eso en amigos? No, o sea, sí pudiéramos ser amigos. Pero por ahora no. Por ahora no. Entonces ya... Sí, te casaste con el camino de la mamá. Sí, me casé con los esteroides. Con los asteroides. Me quedé con los anabólicos. ¿Has metido esteroides? ¿Sí? No, me has tirado a asteroides. No, no me he metido nada, güey. Puro pechuga de pollo y arroz. Es que la neta... Yo... Es que, güey, la neta, la raza que se mete ese pedo, yo siento que ya es cuando ya alcanzaste como tal tu... No sé si tu límite, güey, pero como que tu capacidad de... Porque al inicio avanza es muy rápido, güey. Sí, es que hay gente de todo tipo en ese pedo, güey. Hay gente que dice... Verga, ya llegué a mi máximo natural. Y dice, bueno, ¿el siguiente paso cuál es? No, pues vamos a meternos ya anabólicos. Hay otra gente que dice... No, mames, esta madre es muy tardado. Ya, la verga, vamos a llegar más rápido donde tengo que llegar. Y ahí es cuando empieza el problema, güey. Porque es raza que no tiene la disciplina suficiente. Y cuando llegan allá dicen, verga, y ahora como lo mantengo, pues voy a seguir en esto. Y dice, ya, se juegan en la salud. Entonces es un pedo. Sí, exactamente, güey. Es que... Yo, bueno, yo me acuerdo, güey. Digo, yo en realidad no tengo mucho de haberme metido en el mundo, güey. De este pedo. Pero yo recuerdo que antes estaba hasta muy satanizado, güey. El usar de que... Yo qué sé, la creatina, güey. O sea, tomar como suplementos, güey. ¿Creatina? Como tal, los pres, güey. Sí, güey. Ah, sí, últimamente. A pesar de que había en los estudios, güey. Y todo ese pedo, güey. Es que la... ¿Murió Dennis? Se lo toma muy de que... No, es que ese pedo, no. El de... El de falleció. El de... Y el... A Ochoa lo mataron a balazos. Y somos amigos. Ya se quedaron aquí. No se quedaron aquí. No se quedaron aquí. No, ese güey está hablando de Dunkin' Neck. Sí, güey. Ayer vi el pre-workout de Sebum. Y no ganas de comprarlo, pero... No he escuchado nada de él. Pues mira, güey. Si Sebum lo vende, yo lo compro. Así de huevos. El Caboom. El Caboom. ¿Qué es la madre del Chris Bum? Sí, Chris Bum. El Chris Bum. Es este... Sebum es mi papá. Como el Cheyenne. Oye, había visto unas fotos que ya estaban circulando de... De Justin Bieber comparado a Christian Bum. Sí. Que Sebum tiene 27. Y Justin tiene 28. Y este cabrón. Y Sebum es una puta morsa, güey. O sea, mira. A ver, vamos a meter más fotos al collage, güey. No. Es una puta... Es un puto ladrillo, güey. Oye, güey. Pero sí viste lo que le pasó a Justin Bieber. Sí, que le dio paradesis facial. Pon la foto de Lash en el collage, güey. No, Bob. Pon el dibujo, por favor. Pon el dibujo de Lash, güey, por favor. Espérate, pendejo. Y al pepe de niño. A ver, güey. ¿Puedo meter mi imagen así directamente a Google? Ay. A ver, ¿puedo? Ay, eso dice... No, no puedo. No. Me mandó la verga esto. No, pues tengo que guardarlo. Mmm. Mmm. Ah, esto es un GIF. Necesita ser un... Un PNG. Ah, pero sí, le dio un... Un parálisis facial cabrón a Justin Bieber, ¿no? ¿Entonces ya no va a cantar? Sí, güey. Ya no va a poder hacer Yomi, Yomi. No. No, güey. No, pero por ahora, güey. Eso me tiene... Un aire frío, güey. Sí, ¿no? Le entró la chitipiorca. No, de momento... Es que... Le dio la garrotera. Le dio la garrotera. Se lagueó el bato, güey. Estaba... Estaba hablando el cabrón y nomás... Le dio verguese, güey. Se lagueó. Ay, gajo de puta madre, güey. Este vato es... Toma, tenía que ser el cabo del... Pero es que, güey, o sea... Me da mucha cosita, güey. Porque a fin de cuentas, yo siento que es un vato que depende mucho de su... Ahorita, como que de su apariencia o que no... O sea, que siempre dependiendo en cierto nivel de su apariencia, güey. Entonces, sí lo jode bastante. Porque fue un concierto donde, güey, dijo... No, es que ahorita ando malito. Soy malito. Y... Dejó el concierto, creo, güey. Su piernita. Se trabó. Pobrecito. Pero menos vino a Guadalajara, ¿no? Hace poco. Según yo, creo que fue de los últimos que dio. No sé, güey. No, vino... También vino a Monterrey, güey. Hace nada. Hace nada vino a Monterrey también. El vato. A ver, está ahí Sebum. Si la tiene gruesa... Tan grande. A ver, ahí está Justin Bieber. Lo robó el vaso. Güey, qué pedo con el... Con el Chris... El Chris... Pumapelo. El Pumapelo, ¿no? Vergui, güey. Sí, güey. Está bien... Un ladrillo ese cabrón. Está durísimo. Ah, mira, aquí está. Aquí está Justin Bieber. Simón, Simón. Yo creo que estas imágenes son bastantes acertadas. Eso es cierto, pinche cabri, güey. Yo también vi videos del vato que estaba... O sea, del concierto que había en Monterrey. Y sí, todo medio XD. Nada que ver con... Es que después de que vinieron los... El Coldplay. Los, güey, estuvieron un pinche conciertazo. Los Coldplay. Pero Justin Bieber... A ver, Justin Bieber... Vamos a buscar. Justin... Bieber... Bieber... Edad. ¿Tiene? Ah, mide lo mismo que yo, güey. Tiene 28 años. No mames, güey. ¿Ya tienes 28? No, Justin tiene 28. Ah, dije que dijiste lo mismo que... Dijiste lo mismo que yo, güey. No, no, lo dije. Mide lo mismo que yo. Ah, ok, güey. No mames, me espanto, güey. Y Chris Bumster, 27 años, güey. Ese güey está loquisivo, cabrón. O sea, si ves ahí las fotos... Ese güey tiene 27 años de pagar impuestos, cabrón. No mames. 27 años de casado. Ese verga tiene 27 años por cada extremidad, güey. No mames. Está chile, güey. 27 años nomás en la verga tiene ese cabrón. 27 años de clítoris. Costaron un huevo. Eso sí, güey. Costaron un pinche huevo. Costaron todo el agua de Monterrey. Yo creo esas pinches... Traerlo para acá, ese cabrón. Es que son otros hogares y si ves eso chido y valió chido. O sea, me gustaría su música. Me perdí. Me perdí en el comentario. Man, es que se fue a otros lugares. Y sí se vistió chido y bailó chido. O sea, a mí sí me gusta su... A mí sí me gustara su música, sentiría bien culero eso. O sea, para... ¿Están hablando de Justin? Es que sí. Es que para leer ese comentario tienes que tener un IQ superior al promedio, cabrón. Sí, ¿no? No, no puede. ¿De quién están hablando? ¿De Coldplay? ¿De Sebumo? ¿De Justin? Me perdí. Sí, no. Según yo, este güey está hablando de Coldplay. Cuando dice que se fue a otros lugares y se viste chido y valió chido. O sea, si me gustara su música, se me gustó. O bueno, no sé. Creo que habla de Justin Bieber. No sé, güey. Ya se perdió el hilo del tejedor del universo. Sí, ¿no? Necesito que Pepe lo programe otra vez. Cabrón. Por favor, Pepe. Quítale todo ese cabrón, por favor. Por favor, Pepe. Necesito que... Es mi código de espagueti. Cabrón. Ya, desteje ese cabrón. Ocupo el Python para arreglar esta mierda. Oye, Pepe, ¿no me quieres programar 5 centímetros más de pene? Por favor. Va. Así llego a los 5. Muchas. Por favor, por favor, por favor. Ustedes, ¿cuál creen que sea? La otra vez le pregunté a una amiga. De hecho, fue a Mochichis, güey. Ah, ¿tú no conoces a Mochichis este? ¿La moteta? La moteta. El mal gusto. ¿Quién es Mochichi? ¿Quién es Momichi? Motochichi. Vaya, ¿qué micrófono? No os tengo ni puta idea, pero es súper barato. Es un micrófono chino. Este... Pues es una niña que entró aquí al Discord. Es de una buena onda. Simón. Nada más que... Hay que hablar mucho. Y en la radio, cochinero. Pelate de cartón. Se dibujan. Se dibujan. Ah, bueno, te hice preguntar. ¿Cuál es el tamaño ideal, ustedes piensan, de un pene? Teniendo en cuenta el promedio de México, que es como de 14 o 13. Yo digo que unos 15 a 16, güey, aquí en México, güey. O sea, no, 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 o sea, de... O sea, de que ya... ¿Ya en general, güey? O sea, ya, así de que digas. 16, 17, güey. O sea, estás diciendo que en México no damos ni... Güey, pues es que... Ni pa' chingar sirve. No, güey, no es que yo esté diciendo, güey. Pero el promedio aquí en México sí es como de 14. Sí, 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 es como de 14, 15. Sí, güey. Sí. Entonces, ya sí tienes... Yo creo que ya sí... No, me faltan 12, güey. Ya, leo, verga. No mames, güey. Ni siquiera te faltan, güey. No mames, güey. No tengo ni dónde empezar. Yo no tengo fa dentro, güey. No mames, güey. Lo tengo sumido. Yo tengo eso, madre, güey. Sumido. Yo tengo dos ombligos, hijo de puta madre. Tengo dos años, cabrón, mames. Ay. Es que el egg me crece para ver. Ay. Ay, güey. Es que sí, güey. La neta, con que tengas 17, güey, yo creo que ya va. No, es que yo le pregunté a esta chica y me dijo que... Si lo sabes usar bien, me dijo, hasta 8 es suficiente. Güey, pues yo no. A ver, ya no. O sea, sí, sí, güey. Porque la pucha nomás siente... ¿Cómo dijo este cabrón? Bueno, no son 5. Este güey dijo 5. No sé. 100 centímetros. Según yo, según yo, es un poquito más. Según yo, son... O sea, sí sé que... 7, güey. Que hay un tema ahí. La verdad es que yo no soy... ¿Execólogo? No, yo no soy ginecólogo. Experto en esto. Nada más que yo no tengo un tema y me lo pende. Creo que es lo divertido de cotorrer entre compas, ¿no? Este... Pero bueno, sé que hay como que un... Sí, güey. O sea, está el límite, güey. Ajá. Hay un límite, sí. Y lo demás es para adornar. Lo demás... Lo demás es nada más para chupar. Sí, caca. Sí, a Chile, güey. Sí, o sea... ¿Para qué, güey? ¿Para qué quieres más? Es más para ser chavalos. A Chile, güey. Sí, es para follar o no, para poner una bandera, güey. Sí, güey. A Chile, güey, no... No es para que lo... No es árbol de Navidad, cabrón. No mames. Sí, güey. Al Chile. Al Chile, güey. Es para follar, güey. La neta, güey. No es un monumento, güey. Pero después me crece para adentro. La puta, cabrón. Sí, sí, güey. No es para ser. No mames, güey. Sí, sí, cabrón. No mames. Es para rendir culto. No mames. Bye, güey. Pero... Güey, no mames, güey. Me quedé bien. Bueno, ya saltando a otro tema, pero aquí como que va de la mano, güey. Estaba con una chava, güey, de la facultad, güey. Y ya estábamos ya prácticamente en medio del cuchiplancheo, güey. Tú con ella. Simón, güey. Ah, mira. Entonces... Espérate, güey, espérate, güey. Entonces... Entonces ya... Creo que yo en ese entonces, güey, yo me iba a trabajar como a las dos, tres, güey. Y era creo que la uno, las dos, güey. Y de repente así digo de que, güey, se me hace... No, al chile ya no quiero, güey. Dije, ya al chile como que algo no se... Algo no, aquí no me cuadra, güey. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Ya no sé, que se me hace tarde para el trabajo, güey. Chingas a tu madre. Y ya la mandé de nube y se fue a la verga, güey. Y como una semana, güey, una semana me enteré que... Bueno, no sé si fue chisme, güey. O sea, se ha chisme o no, güey. La neta, pues, qué bien que no pasó. Porque... Dice que la chava, güey, tiene... No me acuerdo qué me dijeron que tenía, güey. No sé si era... Un pedo ahí. Sí, güey, algo así, güey. Ya, agua. Tenía chancro. O sea, tenía chancro voraz, güey. Entonces, yo dije que no, madres, güey. Ajá. Dije, madres, güey. Y dije, porque... Porque si no... Ese pedo, güey, al chile, sí me da un chingo de culo, güey. Imagínate que te dé una mamada así, güey. Se te cae la verga, güey. Así en pedazos. No es tan literal, pero... Está muy perro, está muy perro, güey. Y a un compa le... ¿Cómo se llama lo que te sale en el hocico? Y que si te la chupan, no, ya valiste, madres. ¿Hermes? ¿Hermes? Sí, güey. Sí, güey. Un... También un... Bueno, no es un compa, güey. Es un conocido, el vato, güey. Y una morra, güey, que traía... No le dijo. Traía un fuego y mamó a ese vato. Le prendió fuego a Zupilín, güey. Le prendió fuego a Zupilín, güey. Le dio fuego, cabrón. Es que no hay agua, cabrón. Y ripió, güey. No mames, ni cómo se lo apagó. O megalul dirá la chaviza, güey. Está muy equis, güey. Mucho chancro. Bueno, a mí una vez me dio herpes, güey. Verga, neta, güey. Sí, pero no tuvo nada que ver con relaciones sexuales. No, bueno, ok, güey. Fue por estrés y por... Por la viagra. Ah, tú no sabes esa historia, güey. No, no entendió el velo, güey. Ah, cabrón, güey. Es que... Este... Hace unos días... A la verga es reciente, a ver. Hace unos días, este... Nada más por la curiosidad, ¿no? Siempre había escuchado que dicen, no, pues el viagra, ¿no? Que es la verga. Entonces yo pensé que esa madre te lo tomabas y dices, ¿sabes qué? Te van a desculiar, güey. ¿Sabes, güey? O sea, yo pensé que te ponía como... Como toro. Modo sexo, güey. Ajá, sí, que... Modo sexo, güey. Que te activó el modo sexo, güey. Qué feo, güey. Ah, no mames. Y yo dije... Una. Y yo dije, puta, yo quiero sentir eso. Quiero andar como... Ahora sí que como bandera, cabrón. Andar a huevo, güey. Ahora sí que quiero ser el arbolito de Navidad, cabrón. Y este... A la verga. Y este... Y me tomé una, güey. Nada más por la pura curiosidad, güey. Y me quedé esperando como estúpido para ver a qué momento me entra el modo sexo. Y nada, güey. No pasaba nada. Y yo así, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? A lo mejor ya no se me va a parar la verga nunca más. Chido de su madre. Te la desactivó. Se la sumió. Se me fugueó el pichón, güey. Y bueno, güey. Y estuve esperando como pendejo. Y dije, puta, no pasa nada, güey. Entonces ya me puse a investigar. Y sí necesitas un estímulo, güey. Pero es que lo que me causó bastante interés es que la parte de atrás de la caja decía si el medicamento provoca erecciones superiores a cuatro horas, consulte a su médico. Y dije, no mames, güey. ¿Cuatro horas de tener...? ¿Cuál es con el médico? O sea, güey. O sea, güey. Bajar... Si es que el médico va a tener que rifarse usted. Consulte a su médico de cabecera. Sí. Ahora sí. Llegar con el médico. Si no, ¿sabes qué, güey? Jefe, al chile se va a tener que rifar unos mamelucos. No se me baja esta madre. Yo como que me aliviene la presión porque lo traigo pumpeando de hace cuatro horas, jefe. La neta. Güey, pero esa madre está bien peligrosa, güey, porque te puede dar taquicardia, güey. Ay, güey, no mames. Ya mi corazón me vale verga, güey. Con el pre-entreno y todas las cosas que hago. Ni madre. Con que traiga la verga bien pumpeada, yo con eso tengo, ¿no? No, bueno, te digo, yo lo probé y dije, no, pues me quiero poner loco, güey. O sea, aunque nada más me desquite que aquí en la soledad de mi cuarto, güey, pero yo quiero sentirlo. Pero tú llegaste a la farmacia... Por la anécdota. Llegaste a la farmacia y dijiste, me da esa madre. Yo quiero viagra. No, o sea, yo llegué a la farmacia y le dije a la señora, señora, este... Diego, me da viagra. Y me dice... Sí, o sea, sí, súper normal. Yo creo que la señora en su cabeza dice, no mames, güey, con viagra los... Pobre cabrón, ¿no? Está chiquitito, güey, no me jodas, cabrón. No mames, ya lo tiene bien jodido este modo. No mames, este vato. Y bueno. Y ya... Y me sacó una pinche caja, güey. Y la caja tenía... Había de cuatro pastillas y de una. Y había como que la versión genérica, ¿no? Vamos a llamar, la versión similares. Y yo le dije, ¿no? Me dijo, no, tengo de uno y de cuatro. Y dijo, puta, pues voy a comprar de cuatro, ¿no? Chinga su madre. Sí, ¿verdad? Por si está bien, verga, esta madre, pues ya tengo otras tres. Y le escanea y me dice, setecientos baros. Y dije, chinga, tu puta madre. ¡Hala, verga! No mames, te pedí una caja, ¿no? Diez, cabrón. Te pedí una caja, ¿no? Que me la chupes, no, mejor. ¿Caca de qué? No mames, viene con el acto incluido, cabrón. No mames, no sabía. ¿Caca de qué? Viene también el servicio para desquitarlo, no mames. Sí, güey. ¿Pero caja de qué, pendejo? De Viagra, estúpido. ¿Qué? De Viagra. Ah, güey, venía con una ubicación de una morra a dos kilómetros. Venía, le raspabas, güey. Traía una ubicación, güey, para que llegaras. El raspón. Venía con un pinche catálogo de abón. Venía con polvo incluido, güey. Con un cupón de descuento, güey. Y ya, güey, y dije, no, 700, güey. Chinga, tu madre, ¿no? Yo, puta madre. Y ya me dijo, no. Y le pregunté, ¿y cuánto cuesta la de una? Y me dijo ahí como 160. Una madre, sí. Sí, mano. Y dije, chinga, tu madre. Y tengo estas que son de receta genérica. Pues es la misma, es mi principio activo y la verga. Y le pregunté, pues, ¿cuánto? 60 baros. Ah, pues, va. Vámonos. Compré dos, güey. Vámonos recibo. Sí, mom. Compré dos. Y este... Y este... Me lo tomé, güey. Y ahí estaba cotorreando con una amiga, güey. Entonces, cuando fui a comprarle, estaba con una amiga. Y ella me acompañó y todo el pedo. Ella sabía, güey, qué pedo. Ella como tampoco tenía como que el concepto de qué verga hacía esa madre. Ella lo que quería era, pues, pues, estar ahí, ¿no? Cuando entre el... Dar apoyo, dar apoyo. No, güey. Cuando entre el modo diablo, pues, estar ahí ella, güey. Dar la polla. No, no dar, ¿no? Recibir la polla, es mejor. Recibir la verga, ¿no? ¿Quién sabe de qué tipo de amiga estamos hablando? Ya, güey. Y este... Y ya le digo, no, pues, la neta, no siento nada. Y me dice, no. Es que ya era tarde. Y me dice, no, pues, yo me voy a mi casa. Ok, pues, fue a su casa y todo el pedo. Y ella me manda mensaje y le digo, no, ¿cómo estás? Me siento igual. Y yo dije, no, pues, esta madre, güey, que es esta puta mierda, güey. Y dije, no, chinga, tu madre. Y ya me puse a investigar un poco, perdón. Y necesitas como que cierto estímulo, güey, para... Sí, o sea, ya lo que ocupas, pasa uno, pues, que se te pare, ¿no? Ajá, o sea, necesitas como que... Es que como un cerillo, güey. Pero tienes que encenderlo. Sí, lo que haga, empiece la reacción. Sí. Y ya, güey. Pero ciertamente lo único que hace esa madre es que se te pare la verdad. La neta no es como que sea afrodisíaca ese pedo o algo así. No, no, no. Es que si hay mucho... Güeyes, güeyes, hay que hacer una peda con Viagra, güey. Le mezclamos... Sí, sí, va. Todos nos pionamos una Viagra antes de empezar a tomar, güey, a ver. Sí, es, a ver. ¿Quién trae más dura? Que se le baje primero, se la chupa el otro, ¿no? Como el juego de la galleta, pero en extremo, ¿no? Sí, que se le baje la... La parada de... Pero con mods. La parada de rifle, se la mama a todos los demás. Así hasta que uno no la chupe. A huevo. Va. No mames, ya no han hecho... ¿Cuándo sale ChupiStream? Pero tu gato sigue, está bien. ¿Qué más? Hace como unas dos semanas, ¿no? Mi gato no recibió ninguna penetración. Ningún estímulo. Güey, hace como dos semanas, güey, el vayo y todos nos pusimos hasta el pito. Ay, vayo más. Güey, estás haciendo pendejo nada más, Denis. No, estás pendejo, güey. Me chingué como tres guamas, güey. Como cuatro chelas, güey, ya con mi compa. Y ya venía hasta el pito. Güey, no mames. Tú eras el que te tomaba una cuba. Ese güey se la pasó de huevos. Te tomaba una cuba el vayo. No mames, de esta madre pegué un chingo, güey. Y me las sirvieron. Güey, pero me las estaba sirviendo bien cargadas, güey. Para... Güey, yo tenía como dos horas para tomar, güey. Porque mi mamá tenía que dormir y al siguiente día trabajaba, cabrón. Pues tenía que mamarme en 15 minutos, güey. ¿Qué querías? Güey, está buenísimo, estupido, güey. Güey, ayer el memo, güey. Estoy con mi compa, el memo, el rumi del Nateras. Del Negreras. La verga, güey, qué pedo. Mi compa el botas. Y me dijo, güey. No mames. Mamale, ponte pedo y nos vamos a un puto antro. Le digo, no mames. ¿Para qué quiero ponerme el pedo aquí y llegar al antro? Y dice, esa es la magia, güey. Para que no gastes tanto allá. Ah, pues yo igual hago eso, güey. Sí, güey. A ver, ¿sabes qué? A ver, güey. Yo lo que hago... El chile sí me fasteo un poco, güey, en el antro. Cuando salgo, güey, porque me pongo a cotorrear. No a cotorrear, no, pero como a tirar buena onda con las demás mesas. Y como ya están pedos y les vale verga, güey. Te empiezan a dar de todo. Así como de chinga su madre, güey. Entonces ya te vuelves licuadora de las mesas que están cerca, güey. Sí, mon. Y ahí siempre hay un verga que no quiere invitar, güey. Así como que no, güey, pendejo. No, no pagaste, güey. Ah, chinga tu madre, pinche. Va a tomar otra mesa, güey. Ni que no existiera nadie más en este pinche lugar. Es que si hay gente... Sí depende mucho del antro, güey. Un palio recolectando chelas, güey. Así de una manera. Sí, güey, yo sí. Ay, güey, yo también le... Bueno, no fue mucho, pero recuerdo en una ocasión que salí con unos compas y dijimos, no traemos ni un peso, güey. No traemos ni un peso. Y así llegábamos. No como tal, no era el antro. Hubieron más como varecitos, güey. Y nos pegábamos a las bolitas de estos vatos, güey. Y solo con la cotorreada nos dicen, no, ¿qué onda, güey? Quieren pistear o algo así. Y la raza es muy buen pedo, eso sí. Aquí en Monterrey. Los regios no. Pero la raza que sí... Sí, que chinga su madre los regios. Al chile, güey. Sí, a la verga. Sí, buen pedo, güey. Ajá. Y al chile, güey, la neta, de puro cotorrear, güey. De juntarte con otra raza, güey. Así agarra la noche, chido, güey. Nada más que yo me... Un chito quesote, güey. El de la peda ya, vámonos, güey. Chinga su madre. Ay, el memo, el memito. Ayer me dio mota, güey. Me fui bien happy a mi casa. ¿Qué es la moto? Buenardo. Yo solo conozco al Motomix. Motomami. Motomami. ¿Nunca te has moteado, güey? Sí, güey. Este güey es el amo. No soy muy fan, güey, la neta. De perder el control. Pero, pero que... Siento que tuviste a lo mejor una mala experiencia, güey. Con la motomami, güey. Sí, siento que sí es eso, güey. Siento que sí tuviste una mala experiencia, güey. Digo, o sea, respeta, 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 güey. Ay, güey. Es que no es como tal que tuve una mala experiencia, güey. Sino que es que... No sé, güey. O sea, si estoy en un ambiente muy... Con panas, igual sí. Sí, estoy en la peda y todo el pedo. Pero así nomás que yo diga... Ay, güey, me dijeron antes de sacar el toque, güey. Chinga su madre. ¿Qué, qué? Como que está ya... Es que sí entiendo, güey. Porque ya hay raza, güey. Por ejemplo, hay un vato ahí en el trabajo, güey. Que siempre llega y le digo... ¿Qué onda, güey? ¿Vienes? Ya ponchado. Y dice, Simón, güey. Todos los días, güey. Siempre antes de comer, antes de meterme a bañar. Así por cualquier pendejada. De que ese güey se... Se rompe y pasa, güey. Y ya de nada, pues... Yo nada más lo hago al chile cuando estoy con compas, güey. Con compas, yo qué sé. Me quiero jetear rico, güey, y ya. No mames. De hecho, la última vez, güey. Que pasó esa madre. Me eché unas galletas. Pero me eché... Como dos galletas o tres galletas. Y mames. ¿No te supieron rico, güey? Sí, me supieron rico, güey. Pero me pegaron como... Su puta madre. Ah, edibles, güey. Yo dije, no mames. O sea, fumaste y te chingaste unas galletas. No, güey. No, 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 no mames. No, pero no mames, pendejo, güey. No mames. ¿Cómo te vas a chingar? Digo, no sé qué tan potentes estaban. Pero, pues, por lo que me cuentas, sí. Me imagino que estuvieron bien matosas, güey. No, mames, güey. Llegué una hora en que no podía ni hablar, cabrón, güey. Esticaste bien trabado. No, güey. Estaban escuchando a Juan Gabriel, güey. No, güey. Escúchame. Llegó un momento en el que Juan Gabriel se me hizo el... Que este verga era programador, güey. Así como Pepe. Así te la dejo, güey. Así ese vato. O sea, llegó un momento... El creador del JavaScript. Ese güey inventó el Python, güey. Así te la dejo, güey. No, mames. Te reveló cosas. No, güey. No mames, güey. Era como... O sea, así si fuera de mamá, güey. Yo dije, no mames, güey. Juan Gabriel es el principio y el fin, güey. O sea, neta. Este güey es el éxodo. Este güey es el éxodo y el final de los tiempos. Este hijo de su puta, güey. Este cabrón es el punto y coma, güey, de todo. Este hijo de puta, güey. Es que neta, se me hacía como que... Su música era increíble, güey. Neta, sí. O sea, andando un pedo, otro pedo, güey. Ya no podía ni hablar, güey. El tiempo va entre antes de Juan Gabriel y después de Juan Gabriel. Sí, ya no va a ser antes y después de Cristo, güey. Antes de Juan Gabriel y después de Juan Gabriel. Sí, güey. No mames, es que yo, la neta, cuando me pongo bien pendejo, güey. Yo, la neta, sí me duermo, güey. Porque sí, no mames, güey. Sí me... Sí me ha pasado que... Que dices que a la verga, güey. Que pinche, ese cuadro me está hablando, güey. Ni le... No mames, güey. Estuvo bien, cabrón. Yo ni podía dormir, güey. No, no sé si te ha pasado, güey. Pero a mí me ha dado así como vértigo, güey. Que así como que te da vueltas las cosas. Ah, Simón, Simón, Simón. Yo siento que se me hace como que más grandes y más chicas las manos, güey. Y las piernas. Sí, güey. Se siente bien culero, güey. Entonces, yo, la neta, si me puedo jetear, me jeteo, güey. Y una vez me la pasé bien mal, güey. Porque recuerdo que ya... No me acuerdo qué ocupaba hacer, güey. Y me comí unas... Igual creo que habían sido unas galletas. O unos brownies X. Me pegaron bien feo, güey. Y entonces, en corto, voy a la farmacia, güey. Y según yo entré a comprar unas gotas, güey. Y... Y salí con una Simifibra, güey. Y... Con un Pepto, güey, creo. No me acuerdo. No mames, güey. Estuvo bien loco. No recuerdo ni qué le dije a la pinche cajera, güey. Yo creo que me vendió lo que ella quiso. Estuvo bien loco, güey. Después de ahí ya... Pura Simifibra. Pura piñalín. Lo único que consumo. Después de esos puros... ¿Cómo se llaman las paletitos del Simi? Las... A la verga, güey. Las de... Las de miel. Sí. Las normales. No mames, no sé cómo se llaman, pero sí ya sé cuáles son, güey. Solo eso consumo. Sí, güey. Pero la neta... Regresando un poco al tema de los antros, güey. Sí me gustan los antros, güey. Pero, no sé... Yo recuerdo que yo veía los raves así como de... No mames, ¿qué es esa mamada? Pero una vez un amigo me llevó a uno que está aquí en Monterrey, que está en el centro. Ajá. Y están muy chidos los ambientes de los raves, güey. Están muy locos esos. Andan todos bien nacidos, güey. Pero... Está chido, güey. Pero la razón principal por la que voy ahí nada más es para... Así a la mamada, güey. Nada más ponerme estúpido un rato y besar a unas dos, tres morras. Y a la verga. Y vámonos, güey. O sea, porque ya luego consigues números o cosas así. Ya luego ni les hablo, güey. A la verga. Güey, güey. Así, desde tu experiencia, güey. ¿Qué tanto te ha ayudado, güey? Como que... ¿Qué tanto paro o qué tanto pegue, güey? Te dan los tatuajes, güey. Depende, güey. Porque antes de hacerme el del brazo, güey. Que está casi que todo mi brazo. Sí te decían así como de que... Ay, a ver tu tatuaje. Pero solamente se me veía el de la mano izquierda. Perdón, el del brazo izquierdo, güey. Que son los de... Los de Petit Pop. Ajá. Y me decían, ay, me gusta. Pero ya cuando me quitaba la playera. Ya sea en una piscina o... O en algún lugar, güey. Si te dicen así como de que... A la verga, estás bien tatuado. Es como que... Ah, Simón. No, ¿por qué te tatuaste? Ay, mi panocho. A la verga, esos cuadros, mijo. Ay, mi panocho. ¿Ya voló? Mi panochita. Sí, los tirángulos que apuntan a los pezones son... Lo mejor. Y este... ¿Te planeas dejártelos, güey? ¿O si te tienes planeado a lo mejor un cover-up, güey? Algo así. No sé, güey. Por ejemplo, los del brazo de Petit Pop. Sí, me los planeo tapar, güey. Hacer un blackout. No mames los que tienes de Coco de Cloud. Ajá. ¿Cuáles de Petit Pop? No mames. Sí, o sea, tengo el... ¿Ya no te gustaron? Es que sí me gustan, güey. Pero... Quiero hacer algo más con el brazo, güey. Y me estorban, ¿sabes? Entonces... Ah, ya. Sientes que... Ya, ya, ya. O sea, si quieres hacer... Hacer algo más homogéneo como otra manga, pues, con tu brazo derecho. Sí, o sea, tal vez no terminar la manga entera, güey, pero sí bastante, güey, ¿sabes? Sí, 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 güey. Y este... Pero bueno, antes de... Solamente me veían estos y me decían... Ah, pues, están chistos. Te bajamos aquí. ¿Tienes más? Y ya les mostrar a los demás. Y es como que... Ay, mi panochita. Sí te da cierto pegue, güey. Y este... No he tenido la oportunidad de ir a fiestas. Ajá. Porque ahí es donde usualmente como que las morras agarran más confianza. O a antros, güey. La neta, no he ido. No mames, pues, ya... Ya que ahorita ya estás... Que estás en forma o que agarras más forma, güey. No mames, güey. Va a repapalotear a la... Pucha, güey. No mames. Te digo... Y este... No he ido a ningún lugar últimamente. No me han dicho nada. Pero sí he salido con niñas que me dicen... Ay, me gustan mucho tus tatuajes y que no sé qué. Pero así en lugares donde haya muchas... Niñas, no. Pero sí me lanzan los comentarios. Ay, me gustan mucho tus tatuajes y no sé qué. Pero sí, man. Diría que sí. Sí, sí. Tiene cierto pegue, güey. Pero igual tienes que ser... Tienes que ser guapo, ¿no? Sí, a Chile, güey. Porque la... Es que hay rastre, güey. Que... Que a lo mejor sí lo ven muy así, güey. Que sí ven... Digo, yo también veo mucho los tatuajes de una forma muy estética. Acabo de agarrar el pedo, güey. Y ¿sabes qué acabo de pensar, güey? Que los tatuajes son una buena forma de iniciar una conversación, güey. O sea, como de que... Sí, güey. Apenas... Yo iba para allá, güey. Sí. O sea, es como de que llegas y dices... Ay, me gustan mucho los tatuajes. Así, independientemente de que sea guapo o feo. Exacto. Tienes ahí un tema para abrir la conversación, güey. Sí, güey. Exactamente. Y entonces es más fácil para las personas como que acercarse por allá, güey. A que si no saben nada de ti, güey. Y este... Es un buen... Algo bueno para abrir la conversación, güey. Obviamente si estás culero y tienes un tatuaje chingón... Te van a decir... Ah, güey, ya está chingón. Y ya, ahí muere. Pero si... Tienes... Estás guapo y tienes tatuajes chidos, güey. Este... Ya tienes el... O sea, ya es más fácil para la otra persona. Como que sacar un tema de conversación, güey. Es que sí, güey. O sea, porque si ya tienes algo muy... Un lubricante social, efectivamente. Ah, oye. Ese es muy buen... Muy buen... Muy buen término, güey. Lubricante social. Es que cuando tienes algo más objetivo, güey. Porque es más difícil como que acercarte con... Con alguien, güey. Con algo así como de... Oye, me parece este tal. Oye, tal. O sea, como que... Es mucho más... Ah, yo pensé que eras mamó. Una mamada, sí, güey. Ay, sí. Ay, quizás esa mamada. Sí, 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 sí. Entonces... Yo iba a decir, güey. ¿De qué no mames, güey? Tengo tres... Bueno, tengo cuatro tatuajes, güey. Chilo, yo no tengo ni madres. Y yo la verdad sí los veo como algo... Claro que estético. Pero pues claro, sí... Y claro que cuando te haces algo que le das un valor, güey. O algo así. O que te gusta. O que significa algo para ti. Pues qué chingón, güey. Pero yo que nomás tengo cuatro, güey. Entonces... No mames, la cantidad... Lo digo como si fuera un chingo, pero sí fueron algunas, nada más. Se te acerque cualquier de que... Chava, güey. Y por eso es que... A la verga, cállense. La verga, ¿quién me habla, no? Y se me acercan y dicen... No mames, oye, ¿qué significa? Porque tengo esa pendejada... La pendejada de mi apellido tatuada, güey. Entonces me dicen... Ay, qué pedo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la mamada de tu apellido? Nagasaki, Hiroshima, güey. Vas por ahí, güey. Es la combinación de ambos, güey. Nagasaki, ¿no? Una mamada, sí. All Might, ¿no? All Might es... Es Nakashima, imbécil. Ay, la madre. Entonces, ya, güey, con esa madre... Ay, qué, güey. Sale la conversación de los tatuajes. Que no mames, güey. Tengo cuatro. Yo digo de que, güey, no, está bien... Como que de a huevo lo agarraste. Pero, pues, bueno, güey. O sea, la neta, sí tira paro. Y de ahí ya la clásica de... No, pues, ¿qué onda, güey? Toyota. Mitsubishi Nissan. Y ya, güey, pero la neta, sí está... Eso está muy chido. Sí te tira mucho paro en ese aspecto, güey. Sí me ha ayudado unas... Yo creo que unas cuatro o cinco veces. ¿Y tú, Pepex, tienes tatuajes? ¿Yo qué? ¿Tienes tatuajes? No, ese es el diablo. ¿No te gustaría hacerte ni una? Sí. ¿Neta? Sí. Yo me suena decir que no, güey. Como eres bien finche... No sé, güey, es raro, cabrón. Bien, bien ángel de Dios. Bien... No, sí. Eres soldado del amor. A firme uno. ¿Qué te vas a aventar, güey? El... El código de la Matrix. Voy a aventar... Voy a tatuar... Python. A huevo. A huevo. Me voy a tatuar JavaScript en la frente. No, voy a poner una X en el brazo. No. ¿Eso vas a hacer? Ay, eh. ¿Lo de One Piece? Sí, sí lo he entendido. Eso te iba a decir, güey, de One Piece. Pero eso es en la mano, ¿no? No, es en el brazo. Es en el antebrazo izquierdo, ¿no? Sí, en el izquierdo, güey. Wow. Sí lo pensé, pero... Tengo algunos como que diseñitos que me quiero hacer de One Piece, pero yo creo que van a ser hasta más después. Yo creo que primero tienen que conceptualizar si quieren estar muy tatuados o quieren nada más... Sí, o sea, el estilo que va a ser, si va a ser de parches, tipo de que cosas como que muy individuales. Ajá, o sea, porque por ejemplo, yo me hice varios tatuajes, güey. Desde el inicio yo sabía que iría a estar muy tatuado, la neta, desde que estaba un morro. Pero no, este... No tenía cómo... No sabía cómo hacerlo, güey, ¿sabes? Y era como de... Ah, mira esto, está barato, chingue su madre, va. Ah, huevo. Y ahí la cagué, güey. Entonces, ahorita que ya tengo varias partes tapadas, güey, que no puedo acceder a ellas... ¿Te tatuaste solo, no? Con una pluma caliente. No, no, güey, no te dije esa mamada, güey. Me estás confundiendo de narco, güey. Este güey lo tatuaron bien clandestinamente, pero este güey no se ha tatuado solo. Así es. En la prepa, güey, había raza que se tatuaba la raza con... ¿Con qué tinta china? Una pendejada. Ah, Simón, güey, pero pinches, con cuerdas de guitarra, güey. Pendejadas así, güey. Sí, sí, sí. Estaba bien extremo, güey. Pinche cautino. Ándale. Con un cautino. Con una llave, una llave, Stilson, güey. A putazos. A ver qué sale, güey. Agarraban un pinche cincel, güey. Esos así de arquitecto. Ese p***, güey. Se daban un martillo, güey. Ya tenía un primo. ¿Qué fue por...? Mi primer como que acercamiento a todo este pedo. Que sí, este... Que sí, este... Se tatuaba con lo que tuviera, güey. Tiene tiempo que no lo veo. Me gustaría leerlo y decirle, oye, voy a ver tus tatuajes, güey. Nada más para... Para ver qué m*** te hiciste, güey. Y es que, güey, neta, sí me sorprende la cantidad de raza que sí se autotatuó. Yo tengo una máquina de tatuar, de hecho, güey. ¿Neta, güey? Sí. Pero ya las agarraba, tipo... Sí, sí, sí. Oye, para practicar y todo ese pedo. Sí, espérame, están hablando. Voy. Ahí voy. Perro, perro loco, güey. Sí. Oye, Pepe. Eww. Bueno, tú vayas y tienes perros, ¿no, güey? Tengo una expansión. Tres en la nariz. Ajá. Y de otro lado en el... ¿Cómo se dice? ¿En el glóbulo, lóbulo? En la madre. Glóbulo, sí. En el oído. Es que, güey, a mí me pasó que... Yo tenía uno, güey. Pero al chile nunca me sanó bien, güey. Yo, 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 la neta yo la caí, güey. Porque me creo que me quedé la pieza. Porque creo que... Creo que era mala idea limpiármelo con mierda de paloma, güey. Con pinche thinner, güey. Entonces... Entonces al chile me quité esa madre, güey. Me cicatricé hoy y me quedó como una bolita, güey. Ajá. Me quedó como una bolita. Pero sí como que ya me quiero hacer otra... Me quiero hacer una... Bueno, no sé si una expansión, la neta. Pero igual una perfo. Ya, las expansiones se tienen que pensar muy bien, güey. Porque, o sea, a mí me gustan, güey. ¿Sabes? No muy grandes, pero sí que se vean, ¿sabes? Pero es que llega un momento donde, según yo... O sea, porque digo, no sé qué tan... Qué tan... De qué tamaño sea tu expansión o en qué tamaño vayas. Lo más grande que llegué fueron ocho milímetros, güey. O sea, más o menos si sabes qué pedo, pues ahí te das una idea. Sí, pero llega un momento donde ya esas madres creo que ya no te cierran, güey. O sea, ya son irreversibles, creo que. Mira, te comento, güey. Yo que tuve de ocho milímetros... Ajá. Mi oreja regresó a la normalidad hasta cierto punto, güey. Porque si la abro, sí se nota. Pero no llega a colgarme nada, güey. Como los ocho milímetros, ¿sabes? No queda abierto como un ano. Obviamente si lo juego y lo dilato y todo el pedo, sí queda con un anito chiquito. Pero a mí, ¿sabes qué me pasó, güey? Que a mí me gustaba mucho, pero... Llevo un punto en el que... Como yo tenía los headsets de la computadora todo el tiempo... Ya. Me lastimaba, güey. Entonces me lo quitaba y se me olvidaba ponérmelo, güey. Y al día siguiente ponérmelo otra vez como que... Se va como que haciendo más chiquito, más chiquito. Cerrando. Ajá. Sí. Y entonces así pasa... Un día no pasa nada, güey. Pero así de que no te lo pones tal vez dos días, güey. Ya te lo pones y te duele un poco, güey. Y ya me digo, güey, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Son mamadas, güey. Y ya me lo quité. Y dije, pues ahí era hasta donde cierra. Y pasó de 8 a 4 milímetros. Ahorita la expansión que tengo es de 4. Nada más para... Para que no tenga nada. O sea, se ve el hueco, güey. Se ve un poquito más grande. Que un hueco normal. Pero no es algo que cuelgue, güey. Y ya. Pero, o sea, como quiera así, ya... Esa madre, si traes puesto algo y ya no te molesta con los jets, por ejemplo, que traes ahorita, güey. No, estos no, güey. Pero, güey, ya piezas más grandes y... Sí, sí lastiman, güey. Igual depende bastante del headset que tenga, güey. Si tienes uno que no te apriete tanto, igual no. No te pasa nada. Es que como quiera, hay... Hay cosas bien... Bien extremas, güey. Yo he visto gente que tiene... No sé si les puede llevar expansiones, güey. Pero son unos pinches huecos, güey. Así, güey. En la nariz son unos cachetes, güey. Hay gente muy loca, hay gente muy bélica. Modificaciones muy... Muy bélicas, sí. Diré a la chaviza, güey. Esto es muy, 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 muy cabrón. ¿De verdad? ¿Sabes qué, güey? Yo creo que... Aquí paro stream. Y... Y todo. Porque dos cosas están pasadas. Me estoy cagando. Y tengo que comer. Ya está, güey. Y este... Y hablamos la semana que viene. Sí, güey. Cuatro años. Se abre otra vez el podcast. Aquí en unos diez meses sacamos el capítulo dos. Hasta luego, güeyito. Gracias por pasarse, chicos. Un gusto verte por aquí. De hecho, voy a poner el chat aquí en la pantalla. Pero bueno. Un rato, güeyito. Gracias. Este... Gracias por pasarse, chicos. Gracias por llamarme a verlo. Tal vez al rato esté disponible. Con más calma, ¿no? Sin tener que cagar, güey. O quién sabe, güey. Porque ya voy a salir con mi... Con tu suegra, Velo. No mames, güey. Ah, sí, sí. Ahí me la cuidas, güey. Sí. No mames. Y esta... Con una amiga que es colombiana. Ay... Es pinche Pablo Escobar. Sí. No mames. Es dealer. Pinche vato cagón. Pinche vato cagón. Ya vete el puto. Dale pues. Bye bye. Buenas noches.